Hemos reportado durante los últimos meses que debido al coronavirus no hay deportaciones a Cuba. El último grupo que fue deportado, y tú lo reportaste, fueron 120, no me acuerdo, que deportaron en febrero. En marzo había acumulado aquí, creo que tú también lo reportaste, casi 80 cubanos entre BTC y Crom. No fueron devueltos a Cuba. Un grupo de ellos ha sido ya puesto en libertad. Ahora, todavía tenemos clientes míos, dos que me faltan por sacarnos, que nos han movido a tres lugares diferentes. Están en Georgia ahora. Yo espero poder sacarnos en un futuro cercano. Pero lo importante, Willy, ahora es que no se están deportando. No puede. No porque no se quiera. Porque Cuba no está recibiendo porque Cuba está cerrada. Exacto. Una vez que Cuba abra, que no sabemos la fecha en la cual Cuba va a abrir. Hoy Cuba reportó la cifra más alta de contagio de coronavirus desde el primero de mayo. 49. Cuba no tiene intenciones de abrir en estos momentos. Además, lo que siempre les digo, Willy, cuando abra Cuba, pueden abrir otras provincias, pero solo hay autorización de vuelos desde Estados Unidos a Cuba, a La Habana. O sea, puede abrir Holguín, Santa Clara. Pero también, vamos a estar claros, va a ser, yo creo que va a demorar un gran tiempo antes que Cuba se dé el privilegio de recibir personas que han estado detenidas en centros donde ha habido el virus y donde ha habido cuarentena. Y hasta cierto punto, no sé cómo van a recibir esas personas. Así que yo creo que por lo menos hasta, yo te diría que yo no veo que Cuba reciba deportados aquí antes de noviembre. Dice Richard DH, soltaron en inmigración a más de 800 venezolanos. ¿Y por qué a los cubanos no? Una buena pregunta. Y sí, me soltaron varias personas hasta de Conroe, Texas, que es uno de los lugares más difíciles. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron porque no existe hoy deportación de los Estados Unidos a Venezuela. No hay bienes directos de los Estados Unidos a Venezuela. Que no es el caso de Cuba. Que no es el caso de Cuba. Tampoco hay un acuerdo entre los Estados Unidos y Venezuela para recibir deportados. Como no hay un acuerdo, no pueden continuar las detenciones. Los venezolanos que fueron puestos en libertad fue porque no hay la forma hoy de trasladarlos a Venezuela. Y lo mismo va a pasar con los cubanos. La diferencia es que hasta febrero de este año había un plan que casi por dos años habían regresado de 85 cubanos al mes. Willy, y yo sé que, no lo voy a decir públicamente los nombres, pero yo sé que a ti hasta te prohibieron hablar. O a esos funcionarios le prohibieron hablar contigo, funcionarios de... Bueno, a mí nadie me ha prohibido hablar. A ti no, pero a ellos sí contigo. Pero hubo funcionarios de ICE que no pueden hablar contigo. De DHS, no solamente de ICE, pero de UCI, que le prohibieron hablar conmigo. Porque recuerdo que... Eso fue la culpa tuya, porque te dije a ti lo que me habían dicho, te di información y tú enseguida lo usaste en el aire. Sí, pero no revelé mi fuente. Pero tampoco me dijeron que yo no podía decirlo. Exacto. Es más, que estoy seguro... Estoy seguro que te lo dijeron a ti para que me lo dijeras a mí y se lo dijeras a nuestro amigo Wilfredo Cancio que lo publicara en Cibercuba, saliera en América TV en Cibercuba y supiéramos que había... Es más, que había mucha la culpa de Wilfredo Cancio. Toda la culpa del Wilfred. Esto, Willy, a lo que voy, siempre reportamos, antes que se hiciera público, que se estaban deportando a cubanos. Recuerdo que tú fuiste de los primeros... La primera persona que lo reportó fuiste tú. Y en gran parte, porque no fue ningún secreto, pero varios oficiales de ICE en Miramar, en Chrome, en BTC, me dijeron, oye, los vamos a deportar. Y yo dije, no, no lo creo, los vamos a deportar. Y me lo dijeron y creo que yo te conseguí varios familiares que hablaron contigo y con Cancio. Y así fue como comenzó este panorama. No, un panorama que ha llevado a que, por lo menos hasta febrero... Ya va en tres años. Sí. Willy, aquí está Alejandra Toledo preguntando tu correo electrónico. El correo electrónico mío. ¿Te vas a reír otra vez? Siempre me da gracia. Legal Allen, una palabra. L-E-G-A-L-A-L-L-E-N. Legal Allen, una palabra. Arroba A-O-L punto C-O-M. Sí, A-O-L. El único correo que tengo, no sé cómo comenzar a otro correo, no quiero hablar de esas cosas. Bueno, nada más, dame tu número de teléfono. El número de teléfono de la oficina es 305-854-596.